Yany, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, emocionada, porque esto es una fiebre. Esto es una fiebre mundial que ya nos ha dado todo. Entonces, emocionada por estar aquí. A ver qué pasa, porque con Casa de Papel Vancouver Media siempre pasa algo que no te lo esperas. Y tú estás en la hermana de la Casa de Papel, que es Sky Rojo. Claro, hombre, feliz, feliz. Ahora estamos grabando, estamos rodando la tercera temporada y ansiosos de que ya se estrene esta temporada también. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esta tercera temporada? Porque parecía como cerradita esta segunda y de repente fue una sorpresa. Yo no te voy a hacer spoiler, pero hay mucha más adrenalina que en la primera y la segunda. O sea, esto viene, pero a tope. Imagino que también para vosotras volver a meteros en estos personajes debe haber sido un esfuerzo importante. Totalmente, o sea, estuvimos sin grabar creo que siete u ocho meses y todos estuvimos de acuerdo que cuando llegamos era como que ¡guau! Otra vez tenemos que meternos a esta adrenalina, a este tono que tiene la serie, que es mucho más potente de lo que muchos pensamos. Entonces, sí, tuvimos como que el primer encuentro con el personaje medio raro. Es como otra vez abrazar a ese personaje que estuvimos dándole vida por todo un año, porque realmente fue un año con todo esto de la pandemia. ¿Cuándo os enteráis vosotras de esta renovación y cómo os quedáis? ¿Con la renovación de qué? Renovación por una tercera temporada, que cuando se anunció la serie ya se anunció por dos temporadas. Entonces, ¿cómo os quedáis cuando esto sigue adelante? Pues nosotros ahí teníamos nuestra espinita, sabíamos que obvio iba a salir una tercera temporada, no nos habían anunciado nada, no nos habían confirmado, pero tenía mucho, el final de la segunda tenía mucho de que sí tenía que haber una tercera y nosotras estábamos locas por hacer la tercera. Y nada, espero que a la gente le encante esto que estamos creando, porque viene con mucha más adrenalina. Yo no sé esos espasmos musculares, cómo van a estar ahí con ustedes, pero los míos están que explotan, de verdad. Pues ya ni me quedaría hablando contigo de la serie, pero nos hemos quedado solos. Un poquito, una cañita, pero ya, no se puede. Nos hemos quedado solos, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias y que vaya súper bien el rodaje. Gracias a ustedes, de verdad. Un besote a todos. Un besote a todos.